Ada Colau, candidata de Barcelona en Comú a la Alcaldía de Barcelona. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dígame la verdad, ¿esa décima, esa décima solo que separa su partido de Esquerra Republicana asusta? Pues la verdad es que las encuestas, encuestas son, y por lo tanto siempre hay que ponerlas un poco en suspenso. Además, de hecho, ha habido muchos cambios políticos en los últimos años y sigue habiendo mucha gente indecisa, ¿no? Que sobre todo creo que es importante tomarse muy en serio la campaña electoral que empieza hoy, hablar con honestidad, con claridad de lo que hemos hecho y sobre todo de lo que queremos hacer los próximos cuatro años. Pero sí que me permito que efectivamente esta encuesta es importante, nos da como ganadores y por lo tanto soy optimista. Nosotros aspiramos no solo a volver a ganar, sino a sumar más apoyos de los que tuvimos en el 2015 para efectivamente mantener esas políticas sociales y esas políticas valientes que hemos empezado a impulsar en este primer mandato. En este primer mandato se ha ido despojando de algunos de los socios. ¿Gobernaría en solitario? Pues nosotros en esto hemos sido siempre muy claros. Creo que es evidente que se han acabado las mayorías absolutas a nivel municipal, a nivel estatal, autonómico. Y es evidente que hay que buscar pactos estables, que se gobierna mucho mejor con pactos estables. En estos cuatro años nosotros hemos intentado hacer esos pactos estables siempre con las fuerzas progresistas, porque nosotros en eso somos clarísimos, somos la única garantía de que haya un gobierno progresista. Lo hemos dicho durante estos cuatro años y lo volvemos a decir ahora. Nosotros solo pactaremos con fuerzas progresistas. Creemos que es lo que necesita Barcelona, un gobierno estable, amplio, progresista. Lamentablemente el Partido Socialista, el señor Colboni, dice que quiere pactar con Ciudadanos para echarnos a nosotros, que yo creo que es algo que no quiere la ciudadanía de Barcelona, porque claramente esta es una ciudad progresista. Y también, lamentablemente, el señor Maragall de Esquerra Republicana, dice que quiere pactar con la señora Artadi, con el PDCAT, la antigua Convergencia y Unión, con la que está gobernando en la Generalitat de Cataluña, con unas políticas ahora mismo de parálisis total de la institución, que espero que no quiera trasladar al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, nosotros lo que queremos es decirle a Esquerra Republicana y al Partido Socialista, que lo lógico es que nos entendamos entre fuerzas progresistas y queremos liderar ese gobierno progresista que creemos que necesita Barcelona. Bueno, veremos si este CIS, que irrumpe justo cuando arranca la campaña electoral, acierta. La verdad es que para todos los que criticaban a Tezanos antes, como el último, el de las generales, acertó bastante, pues nos ha callado la boca a muchos. Pero, señora Colau, hay algo que también revela este último CIS, y es la pérdida de poder de Podemos en el mapa de España en general. Con esa pérdida de poder, si se confirma, ¿Unidas Podemos tiene fuerza para pedirle a Pedro Sánchez y al Partido Socialista un gobierno de coalición? ¿Entrar en el gobierno vaya? Al contrario, yo creo que se está reafirmando, después de las elecciones generales y también con esta encuesta, de que hay una mayoría social que quiere gobiernos progresistas. Lo que ocurre es que el elector separa muy bien las elecciones generales de las elecciones municipales y hace sus cálculos en cada momento, ¿no? Yo, si recuerdan, después de estas generales, aunque nosotros bajamos un poco respecto a los resultados que esperábamos, pero yo dije que honestamente me alegraba de que habíamos parado a la derecha, a la extrema derecha, y que habían mayorías progresistas. Y recuerdo también que mucho del voto socialista que ha tenido, en realidad, es puntual, es prestado, y la prueba la tuvimos la noche de las elecciones generales en la sede socialista, donde las propias bases socialistas le gritaban a Pedro Sánchez, con Rivera no. Y con Rivera no, y en Barcelona con Valls tampoco. O sea, yo creo que claramente hay una voluntad de gobiernos progresistas para dejar atrás la crispación, la tensión, los recortes, las privatizaciones, para hacer políticas sociales, y para empezar una etapa de diálogo donde entendernos, donde hablar con calma, sin líneas rojas y sin ultimátums, y eso solo lo vamos a hacer gobiernos progresistas, como hemos podido comprobar en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que ahí han habido votos prestados, ¿no?, que se mueven de elección en elección. Quiero también, por cierto, después de este CIS, felicitar a Manuela por consolidar ese liderazgo en Madrid. Yo creo que es una excelente noticia también para Madrid. También al amigo Joan Ribó en Valencia. Creo que efectivamente se está confirmando que la gente quiere que se mantengan las políticas de cambio, que hayan políticas progresistas, y en cada elección seguramente se concentran votos pensando quién puede tener más garantía de garantizar ese gobierno progresista. Yo quiero recordarle al Partido Socialista que en estas elecciones generales ha tenido mucho voto prestado para pagar a la derecha, a la extrema derecha, y que lo que la gente quiere también, sus bases, es que con Rivera, ¿no?, es que pacte con Unidos Podemos, con En Comú Podem, con las confluencias del cambio, para garantizar un gobierno progresista estable. Y eso gobernando en soledad no lo va a poder hacer, porque no tiene mayoría suficiente, y porque sería darle poder a ciudadanos, poder de presión, de crispación, que es lo que no necesitamos. Y señora Colau, ¿qué opina de que Izeta pueda ser el presidente del Senado? Bueno, pueda ser, lo digo, porque está condicionado al bloqueo, en este caso, de los partidos independentistas, entre otros. Pues es evidente que es una propuesta que el Partido Socialista está muy bien que haga, pero yo creo que ahí también se le nota al Partido Socialista que todavía no ha entrado en la nueva lógica donde se ha acabado definitivamente el bipartidismo, donde ahora hay mucha más pluralidad política, y por lo tanto, antes de lanzarse públicamente y a dar por hecho que el señor Izeta iba a presidir el Senado, creo que debería haber trabajado un poco de consenso y de acuerdos antes de decirlo públicamente, porque efectivamente no se trata solo del Senado, se trata del Congreso, se trata de formar un gobierno, y cuando van a ser necesarias alianzas y acuerdos estables, pues yo creo que el Partido Socialista efectivamente es mejor que trabajara un poquito más con discreción, como también se está haciendo, me consta, de cara a la conformación de gobierno y a la mesa del Congreso, pues que se hable eso para que efectivamente hayan consensos antes de lanzar propuestas, que creo que en este caso se han precipitado un poco. Bueno, señor Izeta, y usted también, señora Colau, son el ejemplo de que la seriedad en política, la seriedad, me refiero a la rigidez, está sobrevalorada, usted ha ejercicio de bloquera en esta campaña electoral, vamos a ver un fragmento. Es un buen momento para desmentir mentiras, bulos, fake news, Ada Colau ha venido para acabar con la Navidad, pues no señores, no vivo en Pedralbes, no me cerraron ninguna planta de hospital cuando nació mi segundo hijo, votaron en contra de bajar los salarios, oficialmente cobró 100.000 euros, pero lo que hacemos es que yo luego solo ingreso 2.200 y el resto de ese dinero va a proyectos sociales, no he enchufado a mi marido en el ayuntamiento ni en ninguna parte, porque nosotros no robamos y eso se nota. Se han hecho de todo, hasta un rap, Adais in the House, ¿funciona esto en la campaña o por lo menos se ha divertido? Desde luego yo creo que nos falta sentido del humor y nos falta música y nos falta alegría y nos falta cultura en general en la política, no solo en las campañas electorales. Pero también yo creo que es que en realidad todos deberíamos estar obligados a innovar mucho más en las formas de comunicar la política, porque cada vez más la ciudadanía está distanciada de la política institucional y eso es malo para la democracia. Entonces yo creo que es una obligación que las formaciones políticas, los representantes públicos, busquemos todos los canales para hablar con claridad, con honestidad, para hacer llegar nuestro mensaje y también para desmentir, por ejemplo, las fake news que tan de moda se han puesto y que a mí, la verdad, me han estado bombardeando durante todo el mandato, porque es evidente que la gente que ha mandado toda la vida y que quiere parar el cambio que empezamos hace cuatro años, pues le interesa enviar el mensaje a la población de que somos todos iguales, de que estamos todos aquí por dinero, que robamos, que vivimos en el lujo y todo eso es falso, entonces creo que es importante buscar canales directos para explicarlo. Yo es que me he pasado todos estos cuatro años, por ejemplo, desmintiendo que no me he cambiado de casa, que vivo en la misma casa de alquiler que vivía antes de ser alcaldesa y por mucho que lo desmiento, el rumor se mantiene. Entonces piensas, bueno, aquí hay alguien que está poniendo mucho interés en difundir estas mentiras y creo que tenemos que buscar canales directos para desmentir esas mentiras y que llegue la información a la población. Pues Ada Colau, suerte en estas elecciones y gracias. Gracias.